Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Utilidad de la religión. En este vídeo voy a ofrecer algunos comentarios o explicaciones acerca de algunas ideas de Stuart Mill, de John Stuart Mill, acerca de la utilidad de la religión, basadas en su libro precisamente titulado La Utilidad de la Religión. Como se sabe, John Stuart Mill fue un filósofo político y economista británico de origen escocés y fue también un representante de la Escuela Económica Clásica. También fue partidario del liberalismo político, de que el Estado no interviniera, diríamos, en los asuntos políticos de una forma excesiva. Formó parte del Partido Liberal. Fue también teórico del utilitarismo, al que dedica uno de sus libros. En cuanto a su vida, pues nació en 1806 en Inglaterra y murió en el año 1873, a la edad de 66 años. En cuanto a su pensamiento en relación con los temas de las creencias religiosas, pues cabe decir que era un filósofo agnóstico. Su agnosticismo es bastante evidente y claro y realmente dejó una gran obra escrita, compuesta por numerosos libros, tratados, como por ejemplo sobre la libertad, el utilitarismo, ensayo sobre Bentham, que era su amigo, un sistema de lógica, estado de la sociedad en América, disertaciones y discusiones, la lucha en América sobre la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora me voy a centrar en comentar pues algunas frases que aparecen publicadas en su libro La utilidad de la religión, que fue escrito en un periodo comprendido entre el año 1850 y 1858. Realmente, como ya señalé anteriormente, pues podemos decir con seguridad que Mill era un pensador agnóstico, porque considera que los argumentos a favor de la existencia de Dios no son probatorios de ninguna manera, tampoco los que consideran que la divinidad es una especie de causa primera, porque según Mill carece de valor apodíctico, de valor, podríamos decir, demostrativo, necesario para establecer científicamente la existencia de una deidad. Esto también lo señala el introductor de esta obra de Mill, que es Carlos Mellizo. Ahora ya voy a centrarme en algunas frases extraídas de su libro, que son simplemente algunas, nada más, porque su obra es mucho más extensa, pero simplemente quiero comentar algunas de las frases que aparecen en este libro de Mill titulado La utilidad de la religión. La primera de ellas es la que dice que vivimos una época en la que se han debilitado las creencias. Estamos hablando de 1850, 55, 58, que es cuando él escribió esta obra. Y es verdad, porque tampoco hay que olvidar que en 1859 salió publicada la obra El origen de las especies, de Darwin. Surgió el evolucionismo también con Wallace, con otros filósofos o naturalistas anteriores, como Lamarck, etc. Y por lo tanto, se vivió una época de gran efervescencia, diríamos, social, en el ámbito de las ciencias naturales también, política, etc. Por lo tanto, diríamos que iba ganando adeptos la causa del agnosticismo, del ateísmo, por supuesto también si pensamos en el desarrollo del marxismo con Carlos Marx, con Engels, con los anarquistas, como Bakunin, Kropotkin, Proudhon en Francia, etc. Por tanto, se entiende que el cristianismo empezó a notar los embates, los ataques, diríamos, del agnosticismo, del ateísmo, fundamentalmente, el ateísmo marxista, el ateísmo anarquista y, en general, pues del libre pensamiento agnóstico, podríamos decir, también. Entre ellos, por supuesto, el agnosticismo de Mil. Por supuesto, Mil respeta mucho la religión, la valora, la considera, la analiza, pero diríamos que hubo ataques más fuertes contra la religión que provinieron precisamente de Marx y de otros pensadores, como por ejemplo Nietzsche, con su nihilismo, con su moral de los señores y de los esclavos, los esclavos serían los cristianos, etc. Otra de las frases que están publicadas en su libro que él escribió es cuando dice que es verdad, por tanto, que el miedo tuvo mucho que ver con la religión, aunque al principio yo diría que fue la adoración a los dioses lo que imperó, pero es verdad que el temor, el miedo al futuro, al presente, etc., fundamentalmente, es lo que causa quizás el impulso religioso, o por lo menos es uno de los motivos de la creencia en sistemas religiosos, en doctrinas religiosas, desde mi análisis. También es cierto que Mil matiza esto diciendo que la creencia en los dioses fue algo anterior y en sí misma no procedió del miedo. Yo, en este punto, pues no estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mil, porque considero que sí procedió del temor a lo desconocido, al misterio de la existencia, a la cuestión de la propia muerte, de la enfermedad, del sufrimiento, de los dolores en la vida, y en definitiva eso da origen a una serie de incertidumbres, de dudas, de temores, de ansiedades, etc., y eso, pues da lugar a que precisamente surjan creencias religiosas, y esto ya desde la época prehistórica, incluso desde la época, pues de la antigüedad. Por otra parte, él también consideraba que el valor del misterio era uno de los valores fundamentales en el ámbito religioso, y por eso escribe, el misterio aumenta cuando consideramos que el dominio de nuestra existencia no es solamente un islote en medio de un espacio infinito, sino también en medio de un tiempo infinito. Esto actualmente ya no es tan verdad porque se sabe que el origen del universo es de aproximadamente hace 13.800 millones de años, algo que en tiempos de Mil pues no se conocía. También se sabe que la duración de la Tierra tampoco es infinita y tampoco del sistema solar y del universo. Por ejemplo, en el caso de la Tierra ya se sabe científicamente que dentro de unos 5.000 millones de años aproximadamente el Sol explotará y destruirá la Tierra y la vida en la Tierra. Por lo tanto, diríamos que esa infinitud del tiempo en relación con la vida humana, en relación con el mundo humano, pues no es tal. De todas maneras, pues eso no quita el que exista un cierto nivel de misterio en muchos aspectos de la realidad humana, de la vida humana. Además, también, él, el propio Mil escribe que la creencia en un dios o en los dioses y en una vida después de la muerte se convierte así en un lienzo que cada mente, según su capacidad, cubre con las pinturas ideales que buenamente puede inventar o copiar. En este sentido, diríamos que para Mil está claro que la fuerza de la imaginación es realmente muy grande y eso está presente en la mente de los hombres, de las mujeres, de las personas y eso es lo que diríamos, pues puede ser objeto de la actividad de la imaginación, que es una de las facultades humanas más potentes, junto con la memoria, la imaginación. En este sentido, pues diríamos que los fenómenos religiosos están mediados por la cuestión de las creencias, de los deseos, de los pensamientos, de las emociones, de los sufrimientos, de los dolores, etcétera, de los seres humanos. Además, señala Mil que mientras la vida humana siga siendo insuficiente o siga siendo insuficiente para satisfacer las aspiraciones de los hombres, seguirá habiendo un deseo de conocer cosas mayores. Y estas cosas mayores, naturalmente, son para Mil, pues los seres divinos, las divinidades o la divinidad en el cristianismo y en este sentido, pues ofrecen estas divinidades o esta divinidad, pues una especie de consuelo, de satisfacción, de ilusión por la vida, de ilusión por la otra vida después de la muerte, que para muchas personas es muy reconfortante y produce una gran satisfacción de sentirse acompañados en su vida por unas fuerzas espirituales todopoderosas, omnipotentes, omnisapientes, etcétera. Además, insiste Mil en que cada persona espera encontrar en esa otra vida el bien que no ha podido encontrar en la tierra o una mayor perfección que ha venido sugerida por los bienes parciales que ha visto y conocido en este mundo. En realidad, esto sería como la transformación de la idea de Feuerbach de que Dios es la proyección de las perfecciones humanas en una entidad inventada que asume todas esas perfecciones. Sería una proyección ideal Dios de las grandes cualidades humanas. En este sentido, las personas que son religiosas, que tienen creencias espirituales, pues diríamos creen en esa figura, vamos a decir, inventada o creada, que representa todas las perfecciones humanas que no se han podido desarrollar o consolidar en la propia vida terrestre, en la propia y breve vida humana. Además, también Mil es consciente de que mientras la vida humana, y lo dice así explícitamente en su libro, esté plagada de sufrimiento, seguirá habiendo una necesidad de buscar consuelo. Y una de las grandes formas de buscar esa satisfacción o ese consuelo es precisamente la creencia en la vida eterna, la creencia en la inmortalidad, la creencia en Dios, en las almas, en los espíritus benevolentes, que nos van a ayudar después de la muerte o con los que vamos a poder convivir después de la muerte o ver después de estar muertos. Y en este sentido, eso es una fuente de satisfacción o de consuelo psicológico muy grande para muchísimas personas. Y esa es la explicación de que haya tantas religiones y que haya tantos fieles de esas religiones. O es una, por lo menos, de las explicaciones reales y que creo que son ciertas sin ninguna duda. Además, también escribe Mil que, por lo tanto, el valor de la religión en el individuo como fuente de satisfacción personal y de elevados sentimientos ha sido y es algo indiscutible. De hecho, la religión a nivel psicológico es una gran fuente de fuerza, de energía, de consuelo, podríamos decir, indudablemente. Y también da sentido a la vida de muchas personas que sí tienen creencias religiosas. No quiere esto decir que las personas que sean ateas agnósticas no puedan tener un sentido de la vida fuerte y potente, que lo creen en la religión, que creen en Dios, que creen en la otra vida, pues diríamos que esa energía vital, podríamos decir, que se refuerza desde su perspectiva personal, desde su psicología personal, al menos. Esto, claro, depende de los temperamentos de las personas, que son diferentes, de las formas de ser de cada persona, también, por supuesto, de la psicología personal, indiscutiblemente. Además, también escribe Mill que cuando la humanidad deje de necesitar una vida futura como consuelo de los sufrimientos de la vida presente, esa idea habrá perdido su valor principal. Realmente hemos llegado en el siglo XXI a una situación en que una buena parte de las personas han perdido esa idea de una vida futura después de la muerte porque ya con el consumismo, con la sociedad materialista en la que vivimos, la sociedad del bienestar o del supuesto bienestar general, generalizado, pues muchas personas ya están suficientemente satisfechas con el consumismo actual y no esperan otra vida después que, diríamos, les consuele de no haber consumido suficientemente, de haber vivido de una forma satisfactoria toda su vida y, por lo tanto, parece que pierde sentido esa idea de una vida futura. Además, también hay que considerar lo que nos dicen las nuevas ciencias, las neurociencias, la biología, en general, pues la física, la química, la medicina, etcétera, que parece que descartan que exista nada después de la muerte, una vida consciente, al menos. Por otra parte, también afirma Mill, Stuart Mill, que quienes han poseído la felicidad pueden soportar la idea de dejar de existir. En este sentido, es un planteamiento que realiza Mill, aunque es discutible porque desde un punto de vista psicológico, pues todas las personas se resisten generalmente a morir, aunque hayan vivido felizmente o muy felizmente, pero bueno, en principio puede ser entendible lo que ha escrito Mill y, desde luego, es lo que él piensa. Pero diríamos que la negatividad de dejar de existir parece que pierde fuerza en las personas que piensan que han vivido lo más felizmente posible, que han podido vivir y que, por lo tanto, ya no tienen ninguna gran aspiración una vez vivida su existencia. Realmente, en relación con la cuestión de la vida eterna o de la otra vida después de la muerte, Mill considera que quienes creen, y son palabras del propio Mill, en la inmortalidad del alma, dejan esta vida con tan pocas ganas y aún con menos que quienes carecen de tales expectaciones o expectativas podríamos decir. En efecto, diríamos que en el momento de morir, pues realmente, o antes de morir, pues las personas generalmente, pues aunque crean en la inmortalidad del alma, precisamente no tienen deseo de dejar este mundo porque saben lo que pierden y no están seguros de lo que van a ganar probablemente. Por otra parte, de Mill también insiste en que el mero dejar de existir no es un mal para nadie. Esto, dicho abstractamente, pues se entiende perfectamente si pensamos que el hecho de no existir no supone sufrimiento si no existe nada después de la muerte y si existe algo, pues siempre sería positivo, con lo cual tampoco habría que tener miedo a ese periodo de existencia ultraterrena. En ese sentido, pues diríamos que esta frase de Mill, pues es perfectamente coherente. De hecho, Mill señala que el odioso de la muerte no es la muerte misma, dice él mismo, sino el acto de morir y sus lúgubres circunstancias, cosas todas ellas por las que también debe pasar el que cree en la inmortalidad. En efecto, el trance de la muerte, pues es algo generalmente negativo para todas las personas, salvo que moran de forma inconsciente, sin darse cuenta que sucede también con mucha frecuencia. Y en este sentido, pues nuestra perspectiva finita podríamos decir que es lo que da sentido a la vida. Desde mi planteamiento personal considero que independientemente de que se sea creyente o teísta, agnóstico o ateo, lo fundamental es vivir la vida con la máxima intensidad posible y aprovechando cada segundo de la misma vida de la forma más apropiada. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal. Hasta siempre. Gracias.